Estudiantes, semilleristas, docentes y graduados del Programa de Biología de la Universidad de Magdalena adelantan investigaciones para actualizar los listados de la diversidad y el estado de la fauna y flora que se conserva en el bosque seco tropical de la Alma Mater. Han tratado de desarrollar censos con diferentes técnicas de muestreo en fauna y en flora para actualizar todos estos listados que hemos ido nutriendo desde antes de la pandemia. Los componentes estudiados en esta investigación son vegetación, insectos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y hongos siendo este último un nuevo campo de estudio dentro de este ecosistema. El componente hongos realmente es muy nuevo. Lo que nosotros hacemos en el componente hongos es hacer la identificación de los ejemplares que encontramos aquí en el bosque. Hemos encontrado que gracias a la humedad que se ha creado por la lluvia, pues hay demasiada variedad. Estoy revisando los caracteres morfológicos de esta especie para saber a qué familia y cómo se llama. Muchas veces no son fáciles de identificar y entonces toca ya con un trabajo más riguroso. Ya en laboratorio nosotros aquí tomamos las muestras representativas. Nosotros tenemos registros de ardillas, tenemos registros del oso hormiguero, tenemos registros de ratones y conejos. Entonces, con esta metodología nosotros esperamos que estas especies puedan quedar registradas. Con esta investigación, Uri Magdalena da muestra de la importancia de conservar un área verde al interior del casco urbano, además de los servicios ecosistémicos que este entorno brinda, permite dar a conocer las especies que se pueden proteger en un área reservada. Con respecto al espectro fauna, son realmente animales muy críticos. Eso quiere decir que no son, digamos, fáciles de observar, sino que muchas veces se encuentran ocultos. Entonces, la metodología que nosotros aplicamos se llama búsqueda activa. Esto quiere decir que nosotros realizamos recorridos, bien sea dentro del bosque o fuera del bosque, y lo hacemos levantando piedras, levantando troncos. Hemos encontrado muchas cosas interesantes que de una u otra forma están hablando de que, a partir de la pandemia, ha cambiado la dinámica de la fauna, del componente de la bifauna. Universidad del Matalena. Aún más incluyente e innovadora.